Vos Que juraste amor eterno y vida siempre junto a mi Yo el tonto que por ti quemo sus manos en el fuego Terminaste siendo una zorra con piel de cordero Y yo, que creía todo estaba ciego, loco por tu amor Y que creía que eras en mi vida lo más importante La víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras Porque no te vas, si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti Es inútil revivir el alma si no queda nada Nada que me pueda dar lo que ya he perdido, todo, todo Porque no te vas, si te llevas todas tus miserias Quiero estar tranquilo y pensaron como en mi de nuevo Quiero hacer mi vida solo, solo, solo y sin ti Y con más sabor, yo soy Mi corro se ve Y su maña musical Marupación Como ya Como Dios de Dios Que juraste amor eterno y vida siempre junto a mi Yo el tonto que por ti quemo sus manos en el fuego Terminaste siendo una zorra con piel de cordero Y yo Que creía que todo estaba ciego, loco por tu amor Y que creía que eras en mi vida lo más importante Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras Porque no te vas, porque no te vas Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti Es inútil revivir el alma si no queda nada Nada que me pueda dar lo que ya he perdido, todo y todo Porque no te vas Y te llevas todas tus miserias, quiero estar tranquilo Y pensaron como en mi de nuevo, quiero hacer mi vida Solo, solo, solo y sin ti Gózalo, mi serenoy Y ojalá y el tiempo No te haga lo mismo Que tú me hiciste a mí No te vas, porque no te vas, porque no te vas No te vas, porque no te vas, porque no te vas